Bienvenidos a mi canal, soy GamerDani y aquí estamos en un nuevo vídeo para Pokémon Soul and Soul. Bueno, en definitiva Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Hoy estamos aquí para enseñar, para daros el nuevo código de Pikachu de Satoshi o de Ash, con la gorra de Tesellia. Ya la han puesto, como en todos los vídeos. Dejará en la caja de descripción el enlace a donde podéis encontrar el código de este Pikachu. Y bueno, vamos a empezar, como todos los vídeos. Primero, necesitas tener acceso al juego, tanto a Pokémon Espada como... Bueno, da igual, Pokémon Espada y Pokémon Escudo, cualquiera de los dos, tenéis que tener la suite, tenéis que tener online, tenéis que tener conectada la consola a internet. Y bueno, es entrar en el menú, entramos en regalo misterioso, como siempre, hay que conectarse a internet, pero como nosotros lo hacemos así, nos lo abierten, que se está conectando a internet. Y vamos a descargar, a meter el nuevo código, ¿vale? En este caso es otra vez Pi, bueno, otra vez no, pero más o menos son todos códigos parecidos. Pi, K, ves, creo que es así, ¿vale? Sí. Ahora, y WISH, 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 WISH. Que no sé lo que significa la palabra que querían poner, ¿vale? Ahora mismo. Pero bueno, si no me he confundido, es este, le metemos y le estamos ya, ya se está procesando, ¿vale? Pikachu con gorra de tercería. Le vamos a descargar, bueno, le descargamos, lo recibimos, como con todos los Pikachus, realmente. Seguramente venga con la habilidad, bueno, la naturaleza, bueno, la habilidad, no, la naturaleza, la naturaleza, bueno, fuerte, ¿vale? Y la habilidad de electricidad estática, ¿vale? Vamos a buscarle, porque tengo que buscarle, ¿vale, chicos? Mirar Millikan Rock, Millikan Rock, ¿vale? Pero hay que buscar a ese Pikachu, que no sé a dónde lo habrán metido, vale, lo han metido aquí, ¿vale? Es este, ¿vale? Y ahora vemos cómo es este Pikachu. Vamos aquí, ¿vale? Aquí tengo los otros Pikachu, pero yo voy a coger y mientras voy a cambiarle y voy a meter aquí al Pikachu, ¿vale? Vamos a ver los datos de Pikachu con la gorra de tercería, ¿vale? Como veis es el entrenador original Ash y electricidad estática, rayo, ataque rápido con la F-R Electrotela, son los mismos ataques y ¿dónde viene aquí? Vale, aquí, naturaleza fuerte, ¿vale? Y la habilidad que hemos dicho, la habilidad de esto, la habilidad electricidad estática. Ahora, vamos a luchar, como hemos hecho con los otros Pikachu, contra un Nautol, a ver si podemos con él, a ver si le podemos ganar, a ver si podemos hacer de todo, ¿vale? Y podemos enseñar todos los ataques. Como he dicho en cada uno de mis vídeos anteriores, ¿vale? Este Pikachu es de colección, ¿vale? Al quien no le guste que lo diga, pues no le guste, pero es la realidad, ¿vale? Es Pikachu de colección, no hay mucho más, y por ahora es lo que hay, ¿vale? Porque es que, por ejemplo, en Pokémon Sol y Luna, o Ultra Sol y Ultra Luna, estaba puesto, lo diré, estaba, que no me sale, estaban los ataques Z, que era lo que molaba, lo de Pikachu con gorra. Pero bueno, por ahora es lo que nos dan nuestros amigos de Nintendo de Game Freak, ¿vale? Y es lo que hay. Pero bueno, ganamos con el Nautol y ya está, chicos. Este es el Pikachu, ¿vale? Por lo menos hemos ganado, que ni tan mal, no os voy a decir que no. Y bueno, con esto y todo, vamos a una zona donde no tenga problemas, ¿vale? De combates. Y voy a volver a enseñar al Pikachu, por lo menos dejarle así, ¿vale? Chicos, acordaros que eso, en la caja de descripción dejo los datos, ¿vale? Dejo la data de la página que lo saca, que es la de Nintendo, ¿vale? De donde he sacado el código. Dejo también en la caja de descripción el código para este Pikachu con gorra de Ash de Teselia. Y ya está, bueno, y la información de todas mis redes sociales. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, ¿vale? Así que espero que os haya gustado, espero que os haya ayudado. Si ha sido así, dejar un like, comentar, suscribiros si no lo estáis, pasaros por todas mis redes sociales, que molan cantidubidubi, y qué más decir, que nos vemos en otro vídeo, en otro capítulo, en otro lo que sea, con más y mucho mejor. ¡Adiós!